Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor. Con la venia de la presidencia, senadoras y senadores, mexicanas, mexicanos y colimenses, el dictamen que hoy se vota contempla tres iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que versa principalmente sobre la creación de un padrón de las líneas de telefonía móvil, cuyo objetivo de coadyuvar con las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración y administración de justicia para el combate de delitos principalmente como la extorsión y el secuestro, que en nuestros días se han convertido en un cáncer para la sociedad. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio por mes se cometen alrededor de 70 secuestros y 677 extorsiones en todo el territorio nacional. La cifra de atención en lo económico, tan solo por el delito de extorsión, alcanzó un máximo histórico de 12 mil millones de pesos en el año 2018, dato que pone de manifiesto que se deben hacer algo al respecto para poder combatir y disminuir este delito. Lo anterior para la elaboración de esta reforma se realizaron varios foros en los que participaron diferentes especialistas, entre los cuales se encontraban funcionarios de la Administración Pública Federal, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, concesionarios, asociaciones empresariales y civiles, las cuales resultaron en algunos casos incipientes debido a la falta de claridad y los alcances de los planteamientos. El objetivo de estos foros es escuchar a los expertos en el área de telecomunicaciones desde diferentes enfoques y sectores, así como a las autoridades competentes en esta materia para la operación y manejo de una base de datos que incluyera un padrón de todas y todos los usuarios de telefonía móvil. Derivado de intercambio de ideas y propuestas, existe una gran preocupación porque se considera que esta reforma invade la privacidad de las personas por la falta de mecanismos de protección de datos personales y que además con ello se afectan los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Lo anterior es así, ya que en el pasado el oscuro registro nacional de telefonía móvil dejó un mal sabor de boca. Así pues, este dictamen contempla el registro de datos biométricos con el fin de verificar y permitir y validar la identidad del usuario en el registro de un teléfono móvil al momento de la suscripción o de la contratación de una línea. Asimismo, se faculta al IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, para instalar, operar, regular y mantener el padrón de usuarios de telefonía móvil que permita una implementación de este padrón con utilidad y beneficios para la sociedad. Como ustedes saben, su servidor ha votado en abstención todas las iniciativas de las sesiones pasadas y esto lo he hecho en solidaridad por la falta de atención y pago a colaboradores de los CENDIS y CADIS del país de 15 estados de la república, donde la SEP ha sido omisa al no enviarle su pago de más de 100 días, por lo cual desde esta tribuna exijo el pago inmediato por parte de la SEP. En segundo lugar, porque a más de dos años del tercer compromiso del presidente de la república pronunciado en el Zócalo Capitalino el día primero de diciembre de 2018, compromiso de regularizar los CENDIS, la SEP no ha realizado todo lo necesario para solucionar esta situación y materializar este compromiso. El día de hoy, desde el pleno de esta asamblea, pido a la titular de la Secretaría de Educación Pública destituya a la responsable del programa de expansión de educación inicial de la SEP, a la doctora Irma Liliana Luna Fuentes, por seguir entorpeciendo el proceso de realización de los CENDIS y CADIS promovidos por el Partido del Trabajo. Finalmente, a nuestra compañera senadora con licencia y actual secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez Álvarez, por este medio le solicito audiencia para su servidor y para recibir a las directoras y directores de los CENDIS y CADIS del país con el fin de coadyuvar en la pronta solución a esta situación. Cierro mi participación anunciando que mi voto al presente dictamen será en abstención, no así el del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que votarán de la manera que lo consideren. Gracias por su atención, comprensión y solidaridad, compañeras y compañeros senadores. ¿Qué es cuanto, señor presidente? Se le concede.